Las galaxias aventuras han comenzado. No se trata del hombre lobo del caparazón de araña con el que pidió calabacita en Xochimilco. Ahora de grande sueña, sueña y sigue soñando en aniquilar a Obi-Wan, mejor conocido como los tigres. Darmul descargó su ira jugando billar, moviendo su capita roja como caperucita. Frotó el balón de la suerte, le hizo tocamientos a la pizarra, caminaba de un lugar a otro aventando grandes recuerdos de la historia de los rayados de Monterrey. Le tecleó fuerte, le pegó a la pared y creo que se lastimó la muñeca. Pero Darmul se acordaba de algún felino y no hubo nadie en quien lo controlara. Todo parecía real, se creía el vencedor. Todo el mundo estaba a sus pies con sus 25 unidades y ubicado hasta hoy en el tercer lugar de la tabla general. Pero no, 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 no quiero que se acabe esto, quiero seguir actuando por favor, ni modo, enchúfame para revelar mi identidad. Los últimos años que viví en México, cuando vivíamos en Xochimilco, cantaban para pedir calaverita, ojalo, guiñezo y la verdad que era muy bonito, todos los niños de la calle salían disfrazados. Pues he tenido dos, uno de hombre lobo que compró una máscara y un disfraz, la verdad que muy real, y otro que era de un hermano, de un cuñado, de mi cuñado, era una araña, era un caparazón de araña, entonces te tirabas al suelo y parecía que era una araña gigante, la verdad que estaba muy bien hecho.